Como es un tema de estructuración no es cómodo para un pastor pararse al frente de la iglesia Para estructurar gente sobre todo gente adulta los adultos no queremos que nadie nos diga nada de lo que somos Pero el papel que me tocó a mí en la vida es este y lo único que yo quiero ser es obediente a Dios y amoroso contigo Por lo tanto si en algún momento algo de lo que digo te golpea no es mi interés mi interés es bendecirte sanarte ayudarte a crecer Para que Dios pueda cumplir los propósitos en ti estamos de acuerdo entienden cuál es mi corazón Si alguna palabra les parece dura es por mi incapacidad del lenguaje no por mi intención de dañarles estamos de acuerdo Porque a veces uno quiere decir algo y no y no sabe qué palabra puede ser más clara para expresar lo que uno siente Pero mi deseo es bendecirte nunca dañarte estamos de acuerdo ok el tema para hoy la estructura número 4 Diga conmigo la estructura de un alma Libre de amargura Este tema es supremamente importante es vital para que tú puedas ser la gente que Dios quiere que tú seas Podría ser esa la razón por la que llegues a viejo amargado y sin cumplir los propósitos de Dios en ti No te bastará la religión ni te bastará el dinero necesitas quebrar lo que Dios va a quebrar hoy en ti Hago una pregunta ¿Cuántos esperan que sus hijos nunca tengan problemas de drogadicción? De alcoholismo De homosexualismo De todo tipo de vejámenes No queremos que nos pase eso No Entonces diga al que está a su lado ojo con lo que enseñan hoy que ahí está la clave Si no quieres arreglar drogadictos arregla tu corazón hoy y Dios te va a dar la bendición de nunca tener que hacerlo Ok Efesios capítulo 4 Versículo 30 al 32 Les voy a pedir por un momento que estén de pie Hacemos una declaración especial para abrir los cielos Para que el Espíritu de Dios nos prepare el corazón Tú tienes que llenarte de pasión por lo que Dios va a hacer en ti hoy Tú no puedes sentarte a recibir una conferencia Yo no soy un conferencista Ni tampoco una charla pero yo no soy un charlatán Tú vienes a que Dios te hable a tu vida A tus hijos Al propósito que Dios tiene contigo Así que yo te pido que levantes tu mano Levante tu mano Padre yo te doy gracias en este día por cada uno de mis hermanos Los bendigo declaro cielos abiertos Declaro que nuestro corazón se dispone Padre Para recibir la palabra con mansedumbre Padre me pongo delante de ti en mi incapacidad Necesito de ti Solo tú me puedes ayudar A que tu iglesia pueda llegar al siguiente nivel Yo no puedo hacerlo Eres tú el pastor de sus vidas Eres tú el que les conoce El que les bendice El que tiene proyectado una gloria para ellos Yo solo soy un mensajero Ayúdame a dar el mensaje adecuado Levanta tu mano Di conmigo Soy estructurado Para expandir mis sueños Mis metas y mis logros Soy estructurado Para expandir mi fe Mi influencia Mi avance Soy estructurado Para expandir mi productividad Mi economía Mi economía Y mis recursos en general Dios me está estructurando Para obtener aquello Que me fue dado por herencia Soy estructurado Para llegar a los niveles Determinados por el cielo para mi vida Soy estructurado Para expandir una visión Unos propósitos Y un avivamiento para Canadá Soy estructurado Para vivir una vida abundante Abundante en paz En santidad En efectividad En gloria Soy estructurado Para tener una vida feliz Gozosa Y en realización Soy estructurado Para tener un alma libre De todo rencor De toda herida De toda amargura Soy estructurado Para poder expandirme En el nombre de Jesús Amén Y amén Fuerte ese aplauso al Señor Dios te quiere estructurar Porque te necesita expandir Puede tomar asiento El texto de Efesios 4 Lo vamos a leer Y vamos a comentar un poquito Para poder llegar A donde Dios quiere que lleguemos hoy Repita conmigo Alma libre de amarguras El versículo 30 dice No contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Ok 4.30 No contristeis al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuisteis sellados Para el día de la redención Para la gente que cree Que el Espíritu Santo Es la fuerza activa de Dios La energía de Dios Pues aquí la Biblia Nos descarta esa posibilidad Porque habla del Espíritu Santo Como alguien que tiene sentimientos Se puede contristar Usted puede ver la energía De su casa bajita Pero no triste El bombillo está bajito Está triste la energía hoy No, no está triste Tiene un problema en su casa Le está llegando poquito voltaje Pero el Espíritu Santo Si se contrista Es una persona Tú tienes la capacidad De contristarlo O de alegrarlo Quien tiene a Jesús Dice la Biblia Tiene el Espíritu de Jesús Dice la palabra Que el Espíritu Santo En ti es un sello Que confirma al universo Que tú eres un hijo de Dios Tú no eres un hijo de Dios Por cargar una Biblia Ni por tener un pececito En tu carro Ni por tener el Salmo 23 En la puerta de tu casa Tú eres un cristiano Porque el Espíritu de Dios Te ha sellado Es un sello Que dice Original Mío Pertenece al cielo Eso es lo que te hace cristiano Ahora La presencia del Espíritu Santo En tu vida y en la mía No está en duda Él está en nosotros Jesús lo prometió Le dijo a los discípulos Está con vosotros Pero estará en vosotros Adentro El asunto No es que el Espíritu Este o no este El asunto es Bajo qué condiciones Emocionales Habita el Espíritu Santo En ti Te voy a dar una pregunta Piénsala por un momento Bajo qué condiciones Emocionales Habita el Espíritu En ti Escúcheme ¿Quiere entender más o menos El nivel De importancia De lo que yo le estoy diciendo Escúcheme En una casa Usted pasa y ve la puerta Y ve que se bajan del carro Un hombre y una mujer Entran a la casa Es el esposo y la esposa Viven juntos Tienen hijos Pero usted no sabe Bajo qué condiciones emocionales Se vive dentro de esa casa Usted los ve salir Que sonríen Salen de la mano Con los niños Pero usted no sabe Qué tipo de vida Hay adentro De pronto adentro Lo que hay es una pelea La cua más tenaz allá Gente que ni se saludan Ni se hablan Durmiendo en camas separadas O lo que es peor Durmiendo en la misma cama Espalda con espalda Pues escúchame Lo mismo pasa con el Espíritu Santo Tu religión Y tu forma De ver el cristianismo Confirma que lo tienes adentro Pero en qué condiciones emocionales Versículo 31 Quítese de vosotros Toda amargura Diga conmigo amargura Enojo Ira Gritería Y maledicencia Y toda malicia Dice este versículo 31 Que las razones Que entristecen Al Espíritu Santo Dentro de ti Están determinadas Por tu condición interna Lo que tú lleves adentro Determina El estado emocional Del Espíritu contigo Él vive en tu cuerpo Tu cuerpo es su templo Dice la Biblia Un alma Amargada Enojada Iracunda Gritona Maldiciente Es propia De un espíritu Contristado Así Se le trate De sacar Una sonrisa religiosa Cada domingo Dios te bendiga La sonrisa te sale Pero el Espíritu Sigue triste Porque la persona Donde vive el Espíritu Quiere estas características El Espíritu No solo se contrista Por tu condición interna Sino que también Se contrista Por la relación Que tú tengas Con otros La forma Como tú tratas A tus semejantes Afecta Al Espíritu Santo En su sentir interno Versículo 32 No lo dice Estamos todos Enchufados Que los otros Demasiado calladitos Pero están bonitos Se ven todos Concentraditos 32 32 dice Antes Sed benignos Unos con otros Misericordiosos Perdonando Perdonando Unos a otros Como Dios También os perdonó A vosotros En Cristo Jesús El efecto El efecto De un alma Cargada De sombras Y de sentimientos Ocultos De dolor Será una mala Relación Con los que Le rodean Todo el que Mantiene Como digo yo Berraco A toda hora Está amargado Adentro Todo el que Es mal geniado Está amargado Adentro Todo el que Responde mal Está amargado Adentro Todo el que No puede vivir Un momento Con otro Está amargado Adentro El Espíritu Santo Se goza Cuando tú Eres un canal De amor Y misericordia Pero así mismo Se contrista Cuando el amor Que él ha puesto En ti No puede fluir Hacia otros Cuando lo que Dios da Se estanca En tu alma Enferma El Espíritu Se contrista Porque lo que Él deposita En ti No es solo Para tu dicha Sino para La dicha De otros Estamos bien Vamos a hablar Para llegar A donde Queremos De nuestro Corazón Ponga la mano Izquierda Acá Lo siento O no lo sienta Ahí está Si no lo sintiera Ya hubiéramos llamado El 9-11 Ahí está Una vaina rara Que se llama Corazón Dice la Biblia Que es engañoso Y le da Otro calificativo Que usted No le va a gustar Perverso Dice la Biblia Porque le da Eso no es calificativo Porque juega A doble banda Nunca puedes Conocer Lo que en verdad Está diciéndote Te pinta Pajaritos En el aire Hasta que te tira Al abismo Cuando te tira Al abismo El mismo Te acusa A la gente El corazón Es un depósito De donde Mana tu vida De lo que Tú tengas En tu corazón Es lo que Eres tú Jesús lo dijo Que al hombre No le hacía daño Lo que le entraba Por la boca Porque eso iba A la letrina Dijo Lo que hace daño Al hombre Es lo que le sale De adentro Los evangélicos Nos dedicamos A decirle a la gente No salga a la calle Todo es pecado Y mientras tanto Teníamos la maldad Dentro del corazón Disfrazada de santa Proverbios 4 23 dice Sobre toda cosa Guardada Guarda tu tarjeta De crédito De tu esposa Ah no Perdón Esa fue una cosa Que me mandaron acá No, no Mal chiste Mal chiste Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Y explica Porque de él Mana la vida Nuestro corazón Es un depósito Que lo comenzamos A llenar Desde el vientre De nuestra madre Le empezamos A meter información De aquello Que depositemos Dependerá Lo que tú eres Lo que tú sientas Y lo que Puedas dar a otros De lo que tú Le pongas Adentro a tu corazón Va a ser La razón De ser De lo que tú eres Tú eres el resultado De lo que has metido Adentro de ti Tú das Lo que tienes Dentro de ti Tú te relacionas Con otros No por lo que Los otros son Sino por lo que Tú eres Porque hay una persona Que es de mal carácter Es difícil manejarse Con él Tener una buena relación Porque una persona Si se puede relacionar Bien con esa otra persona Mientras que yo no Porque el alma De la otra persona Tiene algo Mejor que la mía Y mi alma No tolera Al otro Porque si no Fuera así Necesitaríamos Que todo el universo Se manejara Desde mi óptica Para yo poder Manejarme con el universo El universo No va a cambiar Tienes que cambiar Tú El problema Está en ti Solo cuando tú Cambies El mundo Comenzará a cambiar Cuántos quieren Ser estructurados Para expandirse Escúchame Para desarrollar Tu vida Cuántos quieren Desarrollarse Ocúpate De controlar Y regular La calidad De todo aquello Que le llega A tu alma Mientras tú No pongas Un filtro Sobre lo que Entra a tu ser No estarás Capacitado Para hacer Lo que Dios Quiere que tú seas Puedes ir a la iglesia A verte los coros Vestir como evangélico Pero si tu alma Sigue recibiendo La misma información De basura Que tenía siempre No podrá ser Lo que Dios Quiere que tú seas Lo que tú deposites O lo que tú Permitas Que otros Depositen Va a determinar No solo La calidad De tu vida Sino el tipo De persona humana Que tú serás Un alma Muestra Su refinamiento No por sus modales Y por la forma cálida O por el candor Con el que se expresa No Una alma Se entiende Que es refinada Cuando sabe Purificar lo que le entra Y no acepta Que basura Le sea echada Dentro de sí Un alma Puede ser refinada Cuando es un depósito De amor De misericordia De sabiduría De prudencia Pero así mismo Un alma Puede ser El depósito De los desperdicios De la sociedad Toda la basura Toda la basura Se la tiran Y la recibe Y la almacena Y la recicla Y la convierte En estructura Para su vida O sea Te metes A la internet Te metes A la televisión Y lo que ves Es un montón De muchachas Bailando en tanga Y tú tomas Todo eso Y te lo llevas Adentro La basura De MTV Te la llevas A tu corazón Y terminas Sembrando Sensualidad Dentro de ti Puedes ir a la iglesia Y que el pastor Ore por ti Seguirá siendo El resultado De la basura Que metes Hay almas Que son depósitos De los desperdicios Sociales Es más Hay almas Que lo que hacen Es tomar Las basuras De otro Y reciclarlas En pequeñas Reuniones De chismes No Ustedes no me Entendieron eso Yo me reúno Con una persona Me trae la basura Se la recibo La reciclo Dentro de mí La apropio Para mí La pinto De buena Y enseguida La dejo adentro Y creo que Esa es una estructura Me está tirando Basura Otro Porque entre otras cosas Detectó que tengo Algún mal olor Usted no tira La basura En cualquier parte Usted sabe Si yo voy a tirar Una basura Ahora En mi oficina Usted va Si usted me tira Una basura En mi oficina Yo lo voy a llamar Venga no me la tire ahí Allá hay una caneca Pero si usted me tira Una basura Y yo no digo nada El otro la tira En ocho días Tengo eso Una montaña Basura así Cuando una persona Se acerca a ti Y te tira su basura Y tú la recibes Para quedar bien tranquilo Te entiendo Estás determinándole Al otro Que tú eres Un chup De basura Hoy yo digo Que no quiero Que se ofendan Yo estoy aquí Para ayudarles Dígale al que está A su lado El tipo nos quiere ayudar Diga el tipo nos quiere El tipo nos Dígale si el tipo nos quiere Es más Hay almas Que reciben El estiércol De otras almas Yo he decidido Otra palabra Pero queda muy fea Pero esa misma También cuadra Y muy descriptiva Yo soy Yo soy Más pudoroso Que Pablo Porque Pablo Si habla de ello Sino que A los evangélicos Le cambiaron la palabra Lo he tenido Por basura Y la palabra En el koiné Es otra cosa El griego koiné Es otra cosa Pero hay gente Que cuando quiere Botar sus excrementos Internos Busca donde echarlos Y hay otros Que se lo reciben No digan Ayayay Digan algo Que yo lo noto A ustedes muy serios Voy a tomar algo Porque esto me dio Como me puse colorado Yo me he vuelto Demasiado Que es la amargura Le voy a leer la definición La amargura Es un sentimiento Duradero de frustración De resentimiento Tristeza Por haber sufrido Una desilusión Una deslealtad O una injusticia Tú puedes ser herido Pero una herida No es una amargura Se requiere Que a una herida No le des salida Que mantengas El sentimiento Escuche esto Usted tiene El sentimiento Del dolor Lo revive ¿Qué es revivir Un sentimiento? Un sentimiento Lo tienes Y vuelves a pensar En él Por lo tanto Lo vuelves a sentir Cuando ya no es real Pero lo está sintiendo Otra vez A volver a sentir Un dolor Le damos un nombre Diga conmigo Resentimiento ¿Qué es resentimiento? Volver a sentir A ese resentimiento Tampoco le da salida No lo arreglas No tienes el coraje De hablar con la persona Ni hablar con Dios Sáname Sino que lo guardas Y lo maquillas Porque en el fondo Tú sabes Que si ese resentimiento Sigue allí Va a salir a la luz La podredumbre Que hay dentro de ti Entonces prefieres Taparlo y guardarlo Pero como todas Las basuras Que se guardan Se descomponen Hasta que Lleven Ese resentimiento Te hará Una imagen Equivocada De lo que un día Viviste Y lo convertirás Internamente En amargura Tú eres un hijo De Dios Diga conmigo Soy un hijo De Dios Tú has sido diseñado Para la grandeza Escúchame hijo Ningún ser humano Debe tener el privilegio De entrar a tu alma Y depositar Lo peor de él En ti Nadie Se puede dar Ese lujo contigo ¿Por qué alguien Va a tomar Sus peores circunstancias Sentimientos Y formas Para depositarlas En ti Si tú eres Un hijo De Dios Tú no puedes Controlar Lo que otros Te arrojan Es imposible Pero tú Si puedes Decidir Si lo aceptas O lo desechas Yo no puedo Impedir Que alguien Me tire basura Pero si puedo Impedir Guardarla Y dejarla ahí Tú decides Que tipo De alma Tienes Cuida De tu alma Tu alma Que en el Antiguo y Nuevo Testamento Se describe Como corazón Y también En el Nuevo Como la carne Es un depósito Que al final Dará Como fruto Todo aquello Que tú le permitas Recibir Albergar Y procesar Diga Que está a su lado Está fuerte El asunto Seguimos Vamos a hablar De la raíz De amargura Si pudiéramos Hablar de amargura Hay muchísimos Versículos bíblicos No tengo tiempo Para todo eso Pero vamos a hablar De lo que dice La carta a los hebreos De la raíz De amargura Hebreos 12 15 Dice así Mirad bien No sea Que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella Muchos sean Contaminados Diga conmigo La primer frase Mira bien ¿Por qué dice Mira bien? Porque la amargura Tiene la capacidad De esconderse En el fondo De tu alma Se decora Por eso dice La palabra Mira bien Porque detrás De tus gestos Detrás De tus actitudes Detrás Del estilo De vida Que proyecta Puede haber Amarguras Camufladas Y eso le ocurre A todos Un pastor Amargado Amarga A una iglesia Por eso A usted le conviene Que yo no me amargue Hay pastores Que viven Amargados Todas las semanas Y llegan el domingo A tirar amargura Hijo del diablo La gente no irve Para nada Ustedes no sé qué Siga amargado Vaya a buscar liberación En otra parte En este pasaje Nos dice Que la raíz De la amargura Tiene la capacidad De impedirte Acceder a la gracia Que es la gracia El don inmerecido Que tenemos en Jesús Tú no mereces La salvación Ni mereces Todo lo que Dios Te va a dar Yo tampoco lo merezco Dios no lo quiso Dar en Cristo Al hecho de querer Darnos ese beneficio Se llama la gracia De Dios No es del que quiera No es del que corra Es del que Dios Tiene misericordia No es por nuestras obras Es por su amor Esa es la gracia Pero para entender Bien este pasaje Del versículo 15 Vamos a revisar El contexto Miremos el 14 Y un poquito más adelante Y vamos a entender Por qué dice ahí Que esa raíz De amargura Puede robarte La gracia 14 Hebreos 12 14 dice Seguid la paz Con todos Y la santidad Sin la cual Nadie verá Al Señor Note que antes De hablar De la raíz De amargura Viene hablando El escritor De paz Y santidad Diga conmigo Estas dos palabras Paz Y santidad La amargura Envuelve la paz Y la santidad Del ser humano Dice ahí Seguid Diga conmigo Seguid En otras versiones Mucho más Más sujetas Al original No dice Seguid Sino perseguid O sea Que el cristiano Tiene la obligación De perseguir La paz Y perseguir La santidad Cuando habla De la paz Con todos Es porque La amargura Tiene la capacidad De dañarte Las relaciones Interpersonales Una persona Amargada Va a herir Una persona Amargada Va a dañar Una persona Amargada Te daña el ánimo Una persona Amargada Te condiciona Su amargura Una persona Amargada Te hace ver mal Lo que él ve mal Así no sea malo Una persona Amargada Te inyecta Sus odios Para que tú Odies Lo que a ti No te ha dañado Pero que lo daño A él Diga que está A su lado Persiga la paz O sea Cuando un amargado Se te acerca A dañarte Te está quitando De foco La paz Quítate Que me roban La paz Hay gente Que roba La paz Hay gente Que roba La paz Gente con la que Usted solo Saludarla Usted ve la cara Ya le robaron La paz Por qué Porque está Amargadito Seguir la paz No es otra cosa Que disponernos A perdonar A los demás Si a mí Viene una persona Con su amargura Y dice Es que ese muchacho Hizo esto Yo debo Perseguir la paz Que ese hermano No me hable De mi hermano Lo perdono No importa Lo que haya sido Cristo me perdonó A mí Yo no me meto En bochincha De otro ¿Por qué? Estoy persiguiendo La paz ¿Qué me gano Con ponerme A hablar con vos Y salgo De ahí cargado Cargado Que no lo puedo Ni ver Es que me lo mientan Y se me sube La bilis Perdió la paz Dígale que está A su lado Por bruto No hay otra forma Dígale por bruto Dios le está diciendo Que la amargura Te va a robar la paz Y tú estás persiguiendo Paz ¿Cuántos quieren paz Para su vida? ¿Cuántos quieren Acostarse toda la noche A dormir en paz? ¿Cuántos quieren ¿Cuántos quieren paz En su casa? ¿Cuántos quieren paz Con su esposo O sus hijos? Entonces no esté Con amargados No se deje contaminar El segundo aspecto Después de la paz Es la santidad Diga conmigo Santidad ¿Qué tiene que ver La amargura Con la santidad? La palabra dice Que la santidad Es imprescindible Para ver a Dios Dice Seguir la paz Con todos Y la santidad O perseguir Perseguir la paz Con todos Perseguir la santidad Y dice Sin la cual Nadie verá Al Señor Es decir Sin santidad Nadie verá Al Señor Ahora No pensemos Solo en el concepto Religioso Es Oh si yo no soy Santo No voy a llegar Al tribunal Si al tribunal De Cristo Vas a llegar Y necesitas santidad En el tribunal De Cristo Te van a examinar Tu corazón Lo que pensaste De otro Lo que dijiste De otro Allá va a salir Toda la luz Y nadie Igualmente ahí Pero no solamente Nadie verá Al Señor En el juicio Por la santidad Sino Que sin santidad En tu vida No podrás ver A Jesús En tu vida ¿Quieres ver A Jesús En tu corazón? Santifícate ¿Quieres ver A Jesús En tu familia? Santifícala ¿Quieres ver A Jesús En tus finanzas? Santifícala ¿Quieres ver A Jesús En tu salud? Santifícate Si tú No te santificas Jesús No tendrá La plataforma Para venir A poner orden Sobre tu vida La santidad La opera El Espíritu Santo En un alma Que obedece En un alma Que se deja Arreglar Sanar Bendecir Necesitas La santidad Para que Dios Opere en tu vida Por eso Que el diablo Es tan astuto Que ha creado Todas estas doctrinas De gracia extrema Que el Señor Te entiende Claro Para que tú Estés en paz Interna Con tu conciencia Así estés En siendo enemigo De Dios Porque no podrá Él hacer en ti Hasta que tú No te ordenes Si tú no te ordenas Dios no va a orar Yo no te voy a decir Mentiras Para que traigas Diezmos a esta iglesia Si tú no te ordenas Tú tienes una puerta Abierta Y Dios no puede Por más que quiera No puede Porque Dios No se contamina Con el pecado Hay muy poquito La santidad Es imprescindible Para ver la mano De Dios La amargura No solo daña La relación Que tienes con otros Sino la relación Con Dios Impide que tu corazón Este limpio Delante de Dios Pastor Y será que hay alguien Que no peca Y que sea santo Totalmente En Cristo si Que es en Cristo Es que Jesús Nos muestra Nuestras debilidades Vamos a Él Pedimos perdón Y su amor nos sana Cuando Él nos limpia Somos santificados Por su sangre Y entonces Él puede obrar En nosotros Pero cuando tú Actúas de una forma Terca No es que yo pienso así Es que a mí me parece Es que a mí me la hicieron El que me la hace Me la paga Y Dios me entiende Y yo no voy a dejar de nadie Mi mamá me enseñó Que sigue así Y Jesús no podrá actuar En usted Dedito así Arriba Y acá El versículo 15 Que es donde está El centro de la amargura Cae después de que nos ha explicado El problema de la paz Y la santidad 15 Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Que brotando alguna raíz De amargura O se estorbe Y por ella Muchos sean contaminados Lo primero es que La palabra enseña Que la amargura Es una raíz ¿Qué es una raíz? Es la parte de la planta Que crece de para abajo De para adentro O sea usted Siembra una semilla ¿No? La raíz ¿Para dónde agarra? Para abajo ¿Y para arriba ¿Qué sale? Todo lo demás Hay muchos Que están brotando frutos Y con la raíz Perdida En amargura La amargura Es una raíz Que se va penetrando Al fondo de tu alma Y sigue entrando Y sigue llegando Cada vez más Y tú tratas de adornar Y de podar Los fruticos Para que no se te vean Pero adentro Está una raíz Podrida Dañando tu vida Una raíz Se puede ocultar Pero no sufrir Tarde que temprano Dará el fruto Que lleva adentro Una persona amargada Siempre tratará De ocultar Su amargura Y si es religiosa Mucho más Aprenderá a sonreír Aprenderá frases ¿Cómo está? Bendecido Por fuera ¿Por dentro Está seguro? Porque aprende A simular Y a mostrar Un fruto afuera Pero la amargura Está dentro Pero a pesar De que la amargura Es una raíz Que está metida Tarde que temprano Va a brotar ¿Cómo se va a dar A conocer? Se va a brotar A través de expresiones A través de gestos A través de declaraciones Y lo peor A través de acciones De pecado Y de eso Hablaremos ahora Dice que la raíz De pecado Contamina Dice la palabra Biblia Esa raíz De amargura Contamina Es decir La amargura Es una enfermedad Contagiosa Diga que está A su lado Esa vaina Es contagiosa Escúchame hijo La amargura Es contagiosa Escuchar Asentir Respaldar A alguien Con amargura Es contagiarnos Y recibir Su infección En nuestro ser Padre Ayúdame Dios dice Pero es que a usted Le gustaba Antes de haberse Infectado hermano Yo obligando A llevarlo a otro nivel Y usted se infecta De toda la basura Que usted la mete Y te dice Ay te pasó eso Contame ¿Cómo te dijo? Contame No es por nada Yo soy una tumba Con speaker Pero una tumba Contame El Espíritu Santo Mira al ángel Se rasca la cabeza Y dice Muy difícil Así con este personaje Espíritu Santo Ayúdele ¿Qué le va a ayudar Si él no le ayuda a sí mismo? Escúcheme Las amarguras Suelen buscarse En público Ellas se atraen Ellas se unen Una persona amargada Encuentra otra Y lo primero Que le toca Es a ver Si tiene La misma infección Y ocurre En toda parte Ocurre Hasta en los hijos Por ejemplo Una esposa Pelea con su marido Cuando está amargada ¿Sabe qué? Va donde el hijo A ver si el hijo También está infectado Usted sirvió a su papá Para buscar la infección Y hay padres Tan torpes De pensamiento Que infectan A los hijos Mire yo cuento Y lo cuento esto Con un asunto personal Mi papá se fue Cuando yo tenía Cinco años Nos dejó a todos Mi mamá nos creó A todos Ocho Cuando mi papá Volvió con los años Lo recibieron en casa Pero ¿sabe qué? No teníamos amargura ¿Sabe por qué No teníamos amargura? Porque mi mamá Se ocupó De hablarnos bien Dentro de la forma Muy coloquial Que ella tenía De hablar Decía Ese viejo sinvergüenza Era muy inteligente Ese viejo sinvergüenza Era muy no sé qué Ese Entonces nos enseñó A respetar Al viejo sinvergüenza Para no tirarnos Seguramente La amargura Que tenía adentro Entonces no nos infectó Donde ella nos infecte Hubiéramos querido Matar al viejo Las personas Que están infectadas De la amargura Se buscan Se atraen Si hablemos algo Tengo que llamarte Hablemos dos minuticos Pégame una llamita Te mando un textico Porque están infectados Pero escúchame ¿Por qué se buscan Ni se atraen Las amarguras? Porque de alguna forma Quieren vengar En privado Lo que no tienen La valentía De enfrentar En público Aquí entre los dos ¿Por qué entre los dos? ¿Por qué no lo haces afuera? ¿Por qué? ¿Por qué me tratas a mí Como yo fuera caneca de basura? Pastor yo ¿Cómo le voy a decir A mi hermano? Por eso es que no lo respetan Yo le estoy enseñando A una nueva generación Yo no estoy levantando Una iglesia evangélica Yo estoy levantando Un estilo de gente Que pueda llegar A la estatura De la plenitud De Cristo Hay un pasaje Muy triste Espero que no vaya A ofender esto Pero está en la Biblia Jesús habló Del rico y Lázaro Un mendigo Que se postraba A la entrada Del palacio De un rico Lleno de llagas Y dice la Biblia Que los perros Venían y le lamían Las llagas Al mendigo Lo mismo pasa Con la amargura Los perros Que vienen a lamerte Las llagas En vez de curarte Te están infectando Más la llaga ¿Usted cree que a vos perros Le iban a curar las llagas? Le traen las infecciones De toda la podredumbre Que comieron afuera Y se la tiran A la llaga que tú tienes Por eso Si tú estás amargado Anda con tapabocas Y de todo Para que no te entre Nada de la infección De otro Cuídate Tú eres demasiado Importante O sea Dios tiene un plan Contigo muy glorioso Con tus hijos Con tu familia Tú tienes que llegar A un nivel Donde tú te respetes A ti mismo Y respetes La proyección Que Dios tiene Para ti Si tú no tienes El nivel de madurez Para sanar A alguien Que está amargado Apártate En amor Si no lo haces Entenderemos Que tú también Eres otro amargado Porque escúcheme Yo hablo todo el tiempo Con gente amargada Ese es mi oficio Claro Para eso viene De aquí la gente A la iglesia Que yo lo desamargue Ahora que imagina Que una persona Comienza a decirme Pastor Es que mi esposo Es muy malo No me da ni comida No me ayuda a lavar la ropa Ni hacer el aseo Y yo comienza Es que ese es mucho Envergüenza Desde que yo lo vi Yo sabía ¿Quién lo ve? ¿Sabe qué estoy haciendo? No solo la estoy enfermando Y no que le estoy demostrando Que yo también soy un amargado ¿Pero qué espera usted Cuando usted me cuenta Sus amarguras? Y yo le digo Jesús te ama El Señor te va a bendecir Entrega eso Perdona Dios te va a ayudar Yo llamo a tu esposo Podemos hablar con él Pero no me le meto En su amargura ¿Sabe por qué? No es porque lo aprendí Del seminario Es porque no estoy amargado Entonces yo siempre busco Las soluciones Que me han resultado a mí Si yo me amargara Con mi mujer Les botaba a usted La amargura que tuviera con ella Hay muchos pastores Que no le pueden decir A la mujer nada Y viene y lo dicen Desde el púlpito A toda la iglesia También suele pasar Con muchos hombres Que en la casa No pueden decir ni pío Y afuera dicen de todo Y no nadie dijo nada Esto se quedó Como un cementerio Pero lo más importante De este tema De la amargura Es lo que viene a continuación Versículo 16 No sea Hablando de la amargura No sea que haya Algún fornicario Y profano Como Esaú Que por una sola comida Vendió su primogenitura Que tiene que ver Esaú Con la amargura Que tiene que ver La fornicación Con la amargura Que tiene que ver El ser profano Con la amargura Todos sabemos Quien era Esaú Y Saab Tuvo dos hijos Eran gemelitos El más grande El más grande El primogénito Por naturaleza Era Esaú Pero el que llevaría La primogenitura Según Dios Era Jacob Cuando los dos hermanos Crecieron El que debería Ser el primogénito Que era Esaú Se dedicó A la caza Con Z Era un guerrero Era un varonzote La Biblia dice Que era velludo Alto fornido Y se dedicó A matar animales Y a trabajar Como un loco Mientras que Jacob Dice la Biblia Que era lampiño Flaco Y se dedicó A la caza Con ese La mamá Le enseñó A hacer sopitas Desde niño Eso dice la Biblia Entonces mientras El uno Trabajaba De sol a sol El otro Le saboreaba La sala Más un poquito Me puedo comer Este pancito Con este café Tome mi amorcito Y el otro Dele y volé En el campo ¿Sabe qué produjo? Que Esaú Se amargó O sea Van a ver El partido De ¿Cómo se llama? De Palestina Contra los amorreos Y yo tengo que estar allá Mientras Jacob Está viendo televisión El partido allá Estoy haciendo una paráfra Si puede Al pobre Saúl Le tocaba lo duro Mientras que Jacob Honestamente Como una niña De casa Haciendo de comer Ayudándole a mamá Péleme unas papitas Y la mamá Le alcahueteaba Porque escúchame Muchos padres Fabrican amargura En sus hijos Sin saber Lo que están fabricando Si tú no sabes Poner a tus hijos En su lugar Les estás dando Un arma amargada Y ya vas a ver El resultado Un arma amargada La Biblia La Biblia Lo califica Esaú Como fornicario Y profano La palabra fornicación Especialmente en el griego Interpreta por la palabra Porneia De donde viene Pornografía Porneia Todo tipo de excitación sexual Fuera del matrimonio Es fornicación Porneia Porque la Biblia Llama a Esaú Fornicario Les voy a contar La historia Desde muchacho Le gustaron A la muchacha Fue ahí de la calle Y se consiguió Dos De una vez Pero resulta Que cuando El hermano Jacob Engañó al papá Por la primogenitura Y el papá Lo bendijo Esaú se dio cuenta Y fue donde el papá Y le dijo Dame otra bendición A mí Te tiene que quedar Algo para mí Y el papá le dijo Ya no tengo más Lo que Dios me dio Es el odio a tu hermano Entonces Él escuchó Que Dios le había Que el papá Isaac Le había dicho A Jacob No busques Mujeres de las cananeas Sino que vete A buscar mujeres De donde venimos nosotros Para que te metas Con una mujer Que tema a Dios No busques La de la calle Y Jacob Obedientemente dijo Me voy a buscar Una mujer santa Pero resulta Que cuando Esaú Oyó eso Por rabia Para contradecir Al papá Llevado por la amargura Que tenía adentro Se fue a buscar Dos cananeas De una vez Por nicario Dominado por las pasiones Un muchacho Un muchacho que por la amargura Por solo contradecir Al que lo había amargado Se fue a hacer lo contrario Esa es la razón Por la que nuestros hijos Quieren hacer algo contrario A nuestra voluntad Porque se sienten amargados Con nuestra actitud Y con el estilo de vida Que les damos Alguien diga amén Ahora ¿Por qué se le llama profano? La palabra profano Habla de tener Poco valor por los santos O también Traduce libertino Pasional Profano Esaú Vendió su primogenitura La amargura Fue la que lo llevó A vender la primogenitura ¿Por qué? Les voy a contar ¿Les cuento la historia Al estilo mío o qué? Ok El tipo se va Y dele volando Por la machete Corteleña Mate animales Trabajando en el campo Y el otro en la cocina Viendo Direct TV Llegó el otro cansado Con ese animal al hombro Después de haber cazado Cansado Con ese sol tan bravo Y siente Esto huele bueno ¿Qué hicieron de almuerzo? Y siente el olorcito Se viene cansado de trabajar Y se va a la cocina Y ve al hermano Le dice ¿Qué hubo? ¿Dónde andabas? No, pues iría jugando No, vaya mire lo que traje Zángano Flacuchento ¿Qué estás cocinando? Una lentejita Huelen bueno, ¿no? Y el Saúl dijo Pues Enrico Regálame un platico Oh No, gratis nada Gratis nada ¿Qué me da hermano? Oh, no, no Dijo, ¿sabe qué? Le doy el plato De lentejas Y se lo doy lleno Si me da la primogenitura Suya En milésimas de segundo Paró el tiempo Para esa una Se detuvo todo Pensó Lentejas Primogenitura Y la respuesta Y la respuesta de él fue Yo para qué quiero Primogenitura Y yo soy un Yo soy un berraco Para matar animales Y para hacer lo que tengo que hacer La amargura Le dijo Hasta aquí Has vivido Con tu fuerza Por encima de tu hermano ¿Para qué necesitas Que te den? Como tu papá No hace nada Para que tu mamá Haga justicia Sobre ese lánguido Cocinero Déjalo que se quede Cómete tus lentejas Que tú tienes Como vivir Solo con tu fuerza Menosprecio Lo que Dios Le iba a dar Porque confiaba En su capacidad Pero lo llevó A tomar la decisión Una sola cosa Su amargura La amargura Viene y se te devuelve En la mente Cuando tienes Que tomar decisiones Y no tomas decisiones Inspirado por Dios Inspirado por la lógica Inspirado por lo que conviene Sino por tu amargura Es decir Yo con ese plato De lentejas Le estoy diciendo A mi hermano A mi que me importa La primogenitura Yo trabajo solo Y yo compro solo No necesito Como otros La amargura Los llevó a cometer El grave pecado De profanar Lo que Dios Le había dado Ahora ¿Qué tiene que ver El plato de lentejas Con la fornicación? No hay como nada En común ¿No? Plato de lentejas Fornicación Claro que si lo hay Bastante en común Tienen las dos cosas Esaú vendió Su primogenitura Por el deseo De comerse un plato A su gusto Le volvió rico A él Le gustó A él Le pareció bueno A él De la misma forma Que se unió A otras mujeres Cananeas Porque le parecieron Bonitas A él Porque le atrajo A él Porque le gustaron A él Una persona Amargada Se hace esclava De sus deseos Porque cuando Desea algo Encuentra En la amargura Una razón Para hacer Lo que le da La gana A eso la Biblia Lo llama pecado La amargura Genera un deseo Inconsciente De hacer Lo que te plazca Yo voy a quitar Las gafas Que esto es puro Caliente Escúchame ¿Por qué nos gusta Hacer Lo que nos place? Por las amarguras La amargura Le dice a tu alma Pues si has sufrido Tanto Date el gusto Entonces te inventas Un montón de cosas Para poder justificar Una sola cosa Hacer lo que quieres Piensas Cuanto has sufrido Piensas En lo que te han hecho Consciente O inconscientemente Tu alma Saca las amarguras Y son una fuerza Para que hagas Lo que te place Lo que tus instintos Te dicen Por eso caes en pecado Muchas veces La amargura Usa Tus sentidos Y tus deseos Como una forma De venganza A los que te ocasionaron La amargura Como si los otros Se enteraran De lo que tú estás viviendo Muchachos En la droga Que porque mi papá Me dejó Y usted cree Que por fumarse Un coso de marihuana El papá volvió ¿Qué? Absurdo ¿Cree que se está Vengando de alguien? Se está matando Usted mismo Está demostrándole Al universo Que el papá Tenía razón En irse Pastor no sea cruel Y usted tiene que despertar Tiene que estar a su lado Despierte papito Si es mujer Dígale Despierte mamita La amargura Le dio argumentos A Esaú Para vencer La primogenitura Y fue la amargura La que le dio Razones para ir A fornicar Escúchame Dijo que esto Es lo más importante Yo quiero que lo recibas En tu corazón Todas las decisiones De desórdenes Pasionales Y de apetitos Humanos Se originan En las amarguras Del alma Toda pasión Desordenada Fornicación Y toda falta Todo falta De valor A lo divino Es decir Una profanación Son actitudes De viejas rebeldías Que guardas En tu alma Yo te aconsejo Padre Cuantos padres Hay aquí Cuantos padres Hay aquí No amargues A tus hijos No los amargues Si vas a corregir Asegúrate De no estarlos amargando Esposos Esposas No amargues A tu cónyuge Yo estoy cansado De atender parejas Por 30 años Que han cometido Graves errores Pastor Fue por una tentación Mentira No fue por una tentación Porque el alma Estaba amargada Y encontró En la tentación Una forma inconsciente De venganza A las amarguras Que tiene No te conviene Vivir con alguien Amargado No amargues A tu esposo No amargues A tu esposa No amargues A tus hijos Ocurre también En la fe En la iglesia Hay pastores Que se dedican A amargar A la gente A tratarlos mal Duro A establecerles Disciplinas Sólidas Y férreas Que van más allá Del amor Y la misericordia Tienes que hacer esto Tienes que hacer lo otro En esta iglesia Se hace esto Sabes que están logrando Amargando A los hijos de Dios Esa persona Cuando se vea Frente a un pecado Por sola venganza Con el pastor Lo va a hacer Cuando las determinaciones O las disciplinas Generan amargura Estamos incubando pecado ¿Están entendiendo Lo que el Espíritu Les está enseñando hoy? Los que están en familia Esposos Miren uno al otro Y digan No me amargues No me amargues Porque me estás Sembrando pecado La amargura Hace el alma Débil Ante la tentación Le da razones Para fracasar Escúchame hijo La amargura De hoy Puede ser la razón De la drogadicción La fornicación El homosexualismo El alcoholismo Y de toda conducta De pecado Mañana Hoy Tú amargas Un hijo De pronto Sin tu querer Con el dolor Del alma Te lo tengo que decir Estás construyendo Un alma débil Que será seducida Por el pecado Deshazte La amargura 17 Versículo 17 Hablando De Saúl dice Porque ya sabéis Que aún después Deseando heredar La bendición Fue desechado Y no hubo oportunidad Para el arrepentimiento Aunque lo procuró Con lágrimas Se fue Y le lloró Al papá Dame otra bendición Ya no hay más Ya la di Escúchame La amargura Puede hacer En un solo instante Movido por tus Sensaciones Que tú pierdas Aquello que jamás Podrás recuperar Escúchame lo que Te estoy diciendo Que Dios te está Hablando La amargura Puede hacer Que en un instante Por una sensación Interna Acabes con todo Lo que Dios Está construyendo Para mí El olor De las lentejas Nubló El entendimiento De Saúl De la misma forma Que un hombre Seducido Por una palabra Dulce De una mujer La cual le engaña Y pierde su hogar Por una perfecta estupidez Por un momento Por unas piernas Maltorneadas Pierdes tu familia Te seduce un negocio Nos ganamos mil dólares Nadie se entera El olor de las lentejas Está allí Y te gusta La amargura Te va a decir Hazlo Tú puedes No seas bobo Porque para ti Siempre hay un concepto De que tú has sido bobo La amargura Te mete el cuento De que tú eres un bobo Y la única forma De vencer la bobada Es pecando Te dice la amargura Pero sabe Después de que haces El negocio Puedes quedarte sin familia Te puedes ir a la cárcel Llevar a tu familia A la ignominia Y a la pobreza Y a la miseria Por una sola pasión De un momento Cuando digo pasión No hablo solo De pasiones sexuales Hablo de la pasión De hacer un negocio Hacer cualquier cosa Que te gusta Por la amargura Un hombre que dice Amar a su mujer Le contesta mal Y hasta la maltrata Porque en el momento Pierde el control Y ya no habla a él Habla la amargura Que lleva adentro Y le dice cosas Que hieren más que un golpe Ahora Hay quienes se amargan Contra Dios Estamos bien Estamos enchufados Diga el que está A un lado No estamos estructurando Otros dicen No estamos espaleando No, no Estamos estructurando ¿Qué tal los que se amargan Contra Dios? Frases como ¿Por qué me dejaste? ¿Dónde estabas tú Cuando yo te necesitaba? Yo esperé en tu palabra Y no me cumpliste Señor Etcétera Etcétera Cuando vimos estas amarguras Contra Dios El pecado nos seduce fácilmente ¿Por qué? Porque viene la tentación Y tú ves el pecado Como una forma inconsciente De vengarte de Dios Muchos dicen ante el pecado Oiga esto le pasa a muchos Tal vez aquí a ninguno Pero a otros Por en otras partes Les suele pasar esto Cuando se enfrentan Ante la tentación El pecado está al frente Piensan inconscientemente Allá adentro Por la amargura Dicen Si manejándome bien Me va mal ¿Por qué no hacerlo? Sé que a ninguno Le ha pasado eso Jamás Por estos lados Eso nunca llega a pasar Pero de pronto Algún amigo suyo Usted le comenta Si manejándome bien Me va así Ah pues manejémonos mal Un ratico Ese es el razonamiento Del que está amargado Con Dios Esaú procuró Con lágrimas Lo que la amargura Le robó Pero no fue posible Por eso Satanás Te va a motivar A amargarte Porque sabe Que poner una amargura En tu corazón Es poner un embajador Dele en tu alma Esa amargura Va a hablar En nombre del infierno Esa amargura Te va a llevar Al fracaso Esa amargura Te dirá Lo que el diablo Quiere que tú sepas Diversos tipos De amarguras Siete Rapidito así Uno Diga conmigo La amargura Contra los padres Este que está amargado Mi papá ¿Por qué me dejó Caer de la bañera? Y yo quería Sí La caída De la bañera Yo creo que tiene Más historias Contra los padres Dos Hay quienes están Amargados Contra el hermano Me robó la novia Cuando eran muchachos Me quemó La blusa Una bobada De esa Y crea Amargura ¿Usted cree? Yo tocaba Tener gente Por bobadas De esas Pero fue una bobada En el momento Pero el alma Ya lo tomó Como una amargura Ahora es un problema Grave Tercero Las amarguras Contra los hijos Un ingrato Apenas le di universidad Se fue Ni volvió Ni me visita Cuarto Las amarguras Contra el estado Y la sociedad Todas esas ideas Todas esas ideas De la sociedad De que no se que Que el gobierno Pura amargura social Quinto Las amarguras Contra la vida ¿Por qué yo tuve Que nacer así? ¿Por qué yo no fui rubio De un 80? ¿Por qué no me parecía Brad Pitt? Seis Las amarguras Contra la iglesia Usted sabe que hay gente Muy amargada Contra la iglesia Se amargan Contra el pastor Se amargan Contra el diácono Contra el de la puerta Contra el del parqueo Que le dijo Parqué bien Que hay que atravesar Nunca esperé Que me hicieran eso En la iglesia En la iglesia Hay que parquear Bien No se amargue Parqué Y por supuesto La séptima Las amarguras Contra Dios Cuando tú Piensas Que Dios Debe actuar De una forma Como si tú Fueras el que dirige Y él el copiloto Tú pides De acuerdo a su voluntad Él sigue siendo El señor Y el soberano De tu vida Nunca te dará Algo malo Nunca te dará Algo bueno Siempre te dará Lo perfecto Así no lo entiendas Y así no lo disfrutes Es lo perfecto Alguien dígame Le doy un aplauso Al señor Regálenme unos minuticos Para terminar Y les explico Cómo vencer La amargura A eso vinimos acá No Díganle que está A su lado Vamos a vencer Esa vaina Éxodo 15 Éxodo 15 Versículo 22 al 25 Le leo rápidamente Dice Hizo Moisés Que partiesen Que partiese Israel Del mar rojo Y salieron al desierto De Shur Y anduvieron tres días Por el desierto Sin hallar agua Y llegaron a Mara Y no pudieron beber Las aguas de Mara Porque eran que Amargas Por eso Le pusieron el nombre De Mara Mara significa Amargura Ojo con los que llaman Mara Está bueno Las maras de Centroamérica Los amargaos de Centroamérica Bueno Es otra cosa social Después hablamos 24 Entonces el pueblo Murmuró contra Moisés Siempre que haya amargura Y murmuración Y dijo Que hemos de beber Y Moisés Exclamó a Jehová Y Jehová Le mostró un árbol Y lo echó en las aguas Y las aguas Se endulzaron Allí les dio estatutos Y ordenanzas Y allí los probó La amargura Tiene una sola solución Echarle el árbol Dentro de la amargura Diga conmigo El árbol Diga si Diga contigo El madero Solo cuando la cruz Cae a tu vida amargada Es que puede ser sanado La cruz de Jesús Tiene la capacidad De convertir tu amargura En una nueva agua dulce Y ver tu pasado Como algo que ocurrió Que te alimentó Para crecer Y puedes comenzar Una nueva vida A partir de la cruz De Cristo Sobre el madero De la cruz Se llevó Nuestra amargura Por la cruz Somos sanados De la amargura Y allí recibimos Todo lo que necesitamos La cruz El madero De Jesús Es la más grande Demostración De amor Por ti Yo no sé Si a ti te hicieron daño Yo no sé Si alguien no te ha querido No sé Si te faltaron Fueron desleales Yo no sé cuánto has sufrido Pero quiero que te enteres Que la demostración Más grande De amor por alguien La hizo Jesús por ti Fue a una cruz Y murió para salvarte Vale la pena Ser sanado por él Esa cruz del madero Sana tus heridas Esa cruz del madero Sana tu autoestima Esa cruz del madero Te llena de misericordia Por aquellos Que te han ofendido Como Dios Te dio misericordia Cuando tú Lo habías ofendido a él La cruz Te trae el Espíritu Santo Tu Consolador Que no solo te sana Sino que te desarrolla A la estatura De la plenitud de Cristo Por eso tú no puedes Enfrascarte Con una amargura Cuando Dios Te quiere llevar A un nivel de gloria Tú tienes que Desechar lo pasado Dios tiene un plan Contigo y es sanarte Es en la cruz De Cristo Donde somos sanados Y termino mostrándoles Cómo fue que Jesús Llevó tu amargura Cuántos quieren ver Cómo Jesús Llevó la amargura Está descrito En Mateo 27 33 al 34 Cuando llegaron A un lugar Llamado Golgota Que significa Lugar de la calavera Le dieron a beber Vinagre mezclado Con hiel Pero después De haberlo probado No quiso beberlo A Jesús A Jesús le ofrecieron Calmar la sed Tenía sed Y le dieron Vinagre con hiel Esa mezcla Del vinagre Con la hiel Era por demás Amarga Pero tenía Un efecto Era un efecto Sedante Diga conmigo sedante Es decir Cuando Jesús Probó Dijo esto Tiene hiel Si yo me Llego a tomar Esto Me chupo Esta esponja No voy a sentir El dolor del cuerpo Una buena tentación ¿O no? ¿Cuánto le gusta Tomás un Tylenol Cuando tiene un dolor De cabeza? Pues todos A Jesús le traen El Tylenol Y dicen No, no, no Sin Tylenol Lo quiero sufrir No, no me duerman Yo lo quiero vivir así Y él Probó Pero no bebió Diga conmigo La amargura Se prueba Pero no se bebe Usted no está exento A ser amargado En un instante Pruébela Te la hicieron Te dañaron Pero no se la deba Sáquela No la reciba Dios tiene para ti Cosas muy grandes Tú no puedes albergar En tu ser Amarguras que te roban La voluntad de Dios Nadie está exento De probar y sentir amargura Pero somos nosotros Los que decidimos Beberla O usarla como sedante Porque escuchen Toda amargura Es un pequeño sedante Pastor como así Se lo voy a explicar Usted está ahí Enseguida se acuerda El que le hizo la amargura Que comienza a pensar usted Yo lo tuviera aquí al frente Algún día lo encontrara Y yo le voy a decir Y se sale toda esa cosa Reprimida ahí en tus pensamientos Nadie te está viendo Y mira Hola como le va Yo lo cogería Allá adentro Eso actúa como sedante En ese momento Te sientes como vengado Te vengaste Mentira No te has vengado Solo revolcaste una herida Para sentirte malo Y tienes el consuelo De haber sido malo Sin que nadie se enterara No Ustedes no me entendieron Es que yo lo mato Yo lo cojo Yo lo aplasto Yo le doy Alguien lo mira Aquí orando Gloria a Dios Santo Ay el Espíritu Santo Dice Se ve santo Pero por dentro Es más malo Si le hubiéramos dado La pistola Le hace todo lo que pensaba Te seda Te sientes Un momento agradado Ya me quité las ganas No has hecho nada Pero rienda suelta Esa maldad Jesús no aceptó La bebida Porque él no quiere Estar sedado Contra el dolor Jesús no quería Disimular la frustración Que sentía Por el dolor Él quería llevarlo Sin que eso Afectara los planes Del padre Por eso Demostró No estar amargado Cuando dijo Perdónanos No saben lo que hacen Conscientemente acepto Que me voy a morir Y que me han tratado mal Perdónanos Un alma sin amargura Y sin sedantes Terminamos con esto A todos les gustan los lujos ¿A cuánto les gustan los lujos? ¿A cuánto les gustan los lujos? A mí me gustan por ejemplo Los relojes Es un lujo que me gusta A otros les gusta El carro fino La ropa fina Pero escúchame Los lujos de cada persona Dependen con lo que cuentan Y con los gustos Porque usted puede tener Muchos gustos Pero si no tiene plata Ahora usted puede tener plata Pero si no tiene gustos Me gustan los relojes Yo compro un reloj De catedral Y se lo pude aquí Yo no sé cuántos lujos Tú te puedes dar Y cuántos lujos Le puedes dar a tus hijos Mijo te voy a dar un lujo Te voy a comprar el iPhone 7 Te voy a dar un lujo Te mando a Panamá Clase ejecutiva Te voy a dar un lujo Mijo te mando a Mónaco Te voy a dar un lujo Mijo te voy a mandar Un partido del Real Madrid Tú puedes darle lujos A tus hijos Pero escúchame Como parte de esta generación De rompimiento Y de influencia Diga conmigo Somos una generación De influencia Tú te puedes dar Todos los lujos Que quieras Pero no te des el lujo De albergar Y mantener en tu alma Amarguras Es un lujo Demasiado caro Para alguien Que tiene a Jesús En tu corazón Ese lujo No te lo des Nadie Tiene tanto valor Como para entrar A esta almita Y contaminarla Nadie Ni mi mujer Ni un pastor Ni mis hermanos Nadie Nadie Yo soy demasiado Importante Para darme el lujo De cargar bagatelas Dentro de mi Tú eres una generación Muy grande Dios va a hacer contigo Una cosa poderosa Hay iglesias Donde para hacer Una cosa grande Hay que traer Predicadores de toda parte Aquí los predicadores Están sentados ahí Y no se han enterado No se han enterado Ahí están sentados Los hombres y mujeres Que harán empresa Por esta ciudad Y no se han enterado Tú no puedes Permitirte Los lujos De la amargura Suena lujoso Yo no lo puedo ni ver A mí que ni me lo acerquen Es un lujo Que no te puedes dar Es mejor arrojar eso Y amar Como Jesús nos enseñó Lo que tú albergues En tu alma Será lo que transmitas A tus hijos Si estás amargado Amargarás tu familia Y tendrás un Esaú Deseando lentejas Y fornicación Despreciando a Dios Por la amargura Tu pasión Tu espiritualidad Tus temores Tus amores Tus odios Y tus amarguras Definen el tipo de vida Que tú llevas Y definen Lo que tus hijos serán Vale la pena Eliminar toda amargura ¿Cuántos desean decirle Señor Yo no voy a estar amargado Más en mi vida Jamás ¿Cuántos están dispuestos A decirle Señor yo quiero romper Contra toda amargura